Hola a todos, en esta ocasión les quiero enseñar algo que me pasó y que es posible que a muchos de ustedes también le haya pasado Se lo voy a mostrar a continuación Estaba haciendo los destete y me encontré, bueno, este nido con tres huevitos Entonces está demasiado sucio y mi intención no es que cuando esos pichones ya nazcan se encuentren con toda esa suciedad Entonces estoy preparando acá un nido para traspasar los huevitos Este es el material que yo utilizo, esta es arpillera Yo la arpillera la corto en cuadraditos, aquí como ustedes pueden ver La corto en cuadraditos y luego la voy deshilachando Voy a enseñarles a acomodar aquí un poco el teléfono Voy a ver si se aprecia bien Esta ya había comenzado, no, no sé Lo se ve muy bien A ver, veamos si lo puedo acomodar un poco más Ya, ahí Y si se dan cuenta, está Está muy cerca Ahí, ahí sí Este es el cuadradito El fin es ir sacando hilo por hilo Y así se va saliendo el material de nido ¿Se dan cuenta? Esto, claro, con el tiempo y la técnica ya después se hace muy rápido el deshilachado de esto Y prácticamente no nos toma absolutamente casi nada de tiempo Si se dan cuenta, bueno, ahí ya se deshilachó completamente el material Acá tengo otro, como pueden ver Se va sacando solamente de la esquina y va saliendo solo Así de rápido y sencillo Al hacerlo encuadradito Y, bueno, ya Eso fue Entonces, ahora que voy a hacer Tengo acá el nido Voy a empezar a echarle material Para reacomodar Todo lo El material para que puedan Tener esos huevitos En un lugar limpio Cuando la hembra empiece la incubación Y así no tenga Nada de suciedad Cuando los pichones nazcan Le voy a darle un poquitito más Ya les voy a enseñar cómo va a quedar el nido Lógicamente este nido No lo dejo terminado Solamente Le añado un poco de material Lo dejo más o menos en una forma circular Y ya luego el pichón El padre El macho en este caso Es el que se encarga de De moldear bien el nido Ya Acá están los huevitos Entonces Bueno, yo acá tengo mis pinzas Para tomar huevitos Pienso los huevitos Y los traspaso al siguiente nido Listo Así nomás Sin más Porque aquí la La hembra todavía no empieza la incubación Aunque este ya es el tercer huevito Entonces eso me indica que Pronto van a hacer la incubación Bueno, este nido Es De esa pareja No sé si se aprecia muy bien De hecho el macho ya está esperando ahí Está esperando el nido Sabe que se lo quite Bueno, ahora se lo vamos a colocar Esta es una pareja de diamantes mandarines Y listo Ahí queda su nido Entonces Vamos a esperar un poco Y ahí el macho ya Voy a intentar enfocar En el momento en el que entra su nido Bueno Bueno, ellos saben Que Tenían huevitos en el nido Porque se lo saqué hace muy poco Entonces Lógico que Lo estén buscando Y después quieran Ingresar A él Ahora como el nido Yo lo cambié Y lo limpie Es posible que estén un poco Curiosos al comienzo Pero ya una vez Que se den cuenta Que sus huevitos están dentro Ellos van a comenzar A ir al nido Y proceder Luego con la incubación Ahora ¿Qué les doy yo Cuando están Así? Colocando huevitos Bueno, miren Principalmente Es Es una lengüeta Con un hueso de jibia El hueso de jibia Es un calcio muy bueno para ellos Agua Sumir de semillas Y acá Su pozuelo de gris Que de hecho Este pozuelo de gris Tengo que rellenarlo Vamos a rellenar un poco El calposo Bueno, tienen un poquito De cascarita Vamos a ver si Ya Ahora le voy a echar Su grit Es el que tengo acá Bueno, ustedes dirán Si tiene Tiene grit ¿Por qué lo relleno? Bueno, lo relleno básicamente Porque Le doy un poco más De cáscara de huevo Porque La cáscara de huevo Le ayuda bastante A la hembra En su postura de huevo Con eso basta Si no es tan Tanto tampoco Pero es para que Bueno, un poco complicado No es una pura mano Ahí sí Ya, vamos a colocárselo Y ahí quedó Una cosa que les quería mencionar Esta tolva que yo tengo acá Esa tolva La de su alimento Es la Eclipse 240 gramos De la marca 2GR Madre en Italia Ahí está el logo 2GR Esa es la que yo utilizo En todo mi aviario Todas mis jaulas Tienen su tolva Porque Porque les menciono Porque hay algunas personas Que me estuvieron preguntando Por el modelo de la tolva Y cómo era Si les podía mandar fotos Bueno, acá se la grabo Esta es La tolva Se abre por arriba Se echa la semilla acá Ellos Al interior Por el otro costado Tienen la apertura Van comiendo Y la cascarilla Va cayendo ahí Es solo cáscara Y eso pasa Bueno Con todo Bueno Les voy a enseñar Los pichones Que de este té Que son Las de esa pareja Que ya los separe Todavía son jovencitos Así que todavía Están juntitos Aquí Bueno, ahí al fondo Se ven que hay uno Hay dos Vamos a ver si se lo voy a enfocar bien Ahí 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 hay dos Y ahí están los otros dos Son esos cuatro Llamantes mandarín que están ahí Y bueno Esa rufica otra que está ahí Es mi regalona Hippo Como ustedes se pueden dar cuenta Les falta una patita Ella ha estado conmigo Desde mi inicio Que empecé a criar Y es mi regalona Por eso nunca me voy a deshacer de ella Bueno Eso sería hasta Todo Sería todo por hoy Es un video cortito Más que nada Quería darle la La indicación De que hacer Cuando tienen un nido Muy sucio Y tienen a los A los pichones Colocando huevitos O sea perdón A los A los pájaros Colocando huevitos Lo ideal es cambiarle el nido No dejarlos Con toda esa suciedad Ni esperar a que nazcan los pollos Para evitar Contra infecciones Y Bueno Básicamente sería eso Nos vemos hasta el próximo video Y cualquier duda O consulta que puedan tener Me la pueden realizar En los comentarios Y con gusto se las responderé Hasta pronto